Iniciando un poco la semana de celebración de la independencia nacional, el día de hoy todos los funcionarios de la gobernación de Itapúa, instituciones invitadas con la banda de músicos del Comisó y las escuelas oficiales, bueno, iniciar el día con el izamiento de Trabajón Patrio, la entonación del himno nacional y algunas marchas épicas, ¿verdad?, que identifican a nuestro país. De manera a que hagamos que las personas conozcan la historia y valoren su patria, ¿verdad? La libertad es algo que todos queremos y recordar la independencia nacional es recordar la libertad que cada uno tenemos también. Exactamente. También una exhibición de una película. Sí, posteriormente a eso se hizo una reseña histórica por la abogada Edith Abáez de Villordo, presidenta de la Academia de Historia Militar, y la proyección de la película Libertad, que está en estos momentos seguramente terminando, el cual da un mensaje muy claro a los jóvenes y creo que por lo que estuve en ese momento también estaban muy atentos y eso va a servir para ir creando en ellos conciencia de cuidar lo que es nuestro. ¿Cómo encuentra este día patrio a nuestra juventud, a su criterio? Bueno, como decíamos, construir patriotismo y amar a la patria es un proceso que no se da solamente con una actividad, que se inicia desde el hogar, para que todos pongamos la bandera en nuestras casas, las carapelas, hablemos de nuestra historia, contemos, siguen la escuela y luego la sociedad toda. Construimos nuestra historia y la debemos contar nuestra historia para que se valore. Muchos jóvenes son conocedores de nuestra historia, otros necesitan que se trabaje mucho más, pero el hecho de escuchar a algunos y ver portar la tricolor bandera cuando están en instituciones es un hecho que alienta a que se está llevando adelante, pero hay que seguir trabajando. Es una tarea constante, porque digo que es constante y de todos. ¿Por qué es constante? Porque van viniendo otros jóvenes, entonces siempre la escuela tiene que dar. Pero se inicia en las familias, se inicia en las familias y se amó a la patria. Yo creo que no solamente en el mes de la patria por la independencia, sino que valorarlo nuestro culturalmente, nuestro idioma, nuestra música, nuestra danza. Todo eso hace parte del patriotejo.